¡No te vas a despejarás! ¡No te vas a despejarás! No vale con suerte que te amará la noche Si te siento tanto en el que me gustan Tú te dices, no te vayas No te vayas, no te vayas Porque me has traicionado Tú te dices, no te vayas No te vayas, no te vayas Porque me has traicionado Aplausos lo que buscamos y fue peor de ver por qué en mi vida te preparaste, tuve mi amor y dime si encontraste lo que buscamos y fue peor solo que no consuelo que me ha preparado perder y dime si encontraste y me ha preparado perderte justo que triste todo lo que raro a lo que hice de ti es porque me ha perdido llorado justo que triste todo lo que pago cuando te entro que cuando te ha perdido llorado